Gracias amigos, vamos a tocar otra de las canciones que hicimos con Gus. Suspendida, parece hibernar, algún día, ella despertará. Mientras tanto, yo me encargo de evitarlo. Solo en divias, como manja. La delicia, nada más criminal. Si las armas pueden ser dulces. Malver si no, las exterminarán. Cuando lo crea oportuno, abrir un hueco en el futuro. Hundir, hundir mi sueño con el tuyo. Por fin, y que por fin seamos juntos. Uno, uno entre mil. Cuando lo crea oportuno, abrir un hueco en el futuro. Hundir, hundir mi sueño con el tuyo. Por fin, y que por fin seamos juntos. Uno, uno, uno entre mil. Y, 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 y. Mientras tanto Yo me encargo De gritarlo